Buenas tardes, pues en esta ocasión nos trasladamos hasta la calle 17 con avenida 16 del barrio Ballester, donde llegamos a hablar precisamente con el edil de la comuna 3, para que nos contara un poco sobre el balance de seguridad y economía que transcurre en el sector. La semana pasada estuvieron haciendo un atraco, la gente que está comiendo su almacito y todo lo demás, allá también al ladito y el diagonal del Casino La Libertad, y en el transcurso de la semana pasada también se transcurrió problemas de inseguridad de un establecimiento comercial que arreglan celulares y 20 accesorios en general. ¿Qué les ha dicho la policía frente a este tipo de actos delictivos? Y en este cubrimiento que hace ATN Noticias, no solamente habló el edil de la comuna 13, sino también los habitantes del sector para denunciar la inseguridad que se vive aquí. La semana pasada bajaron aquí y robaron a uno almacencito ahí de celulares, y esta semana volvieron otra vez ahí a hacer ayer antierreo, volvieron a robar. Está malísimo, ya vemos muchos robos, muchos atracos de todo. Eso está terrible aquí en el barrio, por todos lados. Sinceramente estamos muy inseguros. Acá en La Libertad a diario hay robos, hay atracos a mano armada y eso no es justo. Y sinceramente, tras de que no hay trabajo, y tras de que la situación está como está, la pandemia y todo, y esta situación de los robos, sinceramente necesitamos que el gobierno, la policía, la seguridad, los que se encargan de la seguridad, que tengan un poquito más de conciencia con nosotros, porque los ciudadanos somos los que llevamos del bulto. Muchas gracias, desde el barrio La Libertad. Esta es toda la información que yo les tengo aquí desde el barrio Ballester. acompañando a la comunidad en todas las cosas que les está afectando actualmente. Sigan ustedes en el estudio con mayor información.